Música Proyecto de ecoturismo Valle de Tensa Integración y fortalecimiento de la cadena del valor del ecoturismo del Valle de Tensa Como un aporte a la cohesión social, la generación de empleo y la reactivación económica desde el desarrollo humano Iniciativa financiada por la Unión Europea, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Productividad, Tecnología de las Comunicaciones, la Información y Gestión del Conocimiento Ejecutado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC A través del Grupo de Investigación para la Animación Cultural, Muisuatá Perteneciente a la Escuela de Administración Turística y Hotelera Socio del proyecto, la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor Y como aliado estratégico, el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del SENA Con la colaboración de las Alcaldías de los Municipios de Campo Hermoso, La Capilla, Zutatenza, Guayatá, Pachavita y Santa María Todos ellos articulados bajo la Estrategia de Desarrollo Económico Local, DELCO El ámbito territorial del proyecto comprende 13 municipios del Valle de Tensa Distribuidos en tres zonas de la siguiente manera Zona A, Guateque, Guayatá, Tensa, Zutatenza y Somondoco Zona B, Chinavita, Pachavita, La Capilla y Garagoa Zona C, Chivor, Macanal, Santa María y Campo Hermoso Las tres zonas cuentan con un área de 156.590.77 hectáreas y un 86.7% de cobertura regional Objetivo fundamental del proyecto es el de integrar la cadena de valor del ecoturismo Como una apuesta a la cohesión social, la generación de empleo y la reactivación económica del Valle de Tensa Involucradas en esto en poder posicionar y cualificar, fortalecer a las MIPIMES Que prestan servicio de alojamiento, gastronomía y animación en el Valle de Tensa Para ello se desarrollaron varios aspectos Primero, creación de tres rutas temáticas ecoturísticas como resultado de los nexos de identidad común entre los 13 municipios La ruta de los oficios manuales con bellas artesanías elaboradas en chin, fique y calceta de plátano Otras destrezas manuales practicadas tradicionalmente son la recogida de café, siembra de semillas endémicas y tradicionales, la elaboración de amasijos, entre otros La ruta de la seguridad alimentaria En este hilo se integran los saberes gastronómicos, representados en las tradiciones y ricos sabores de alimentos como maíz, champa, batata, chachafruto, cuajada, entre otras Alimentos frescos y nutritivos cultivados por los campesinos de la región Deleítese por la trenza, reencontrándose con el placer de alimentarse La ruta de los cuatro elementos, allí se encontrará con el agua, ríos, lagunas, cascadas, lluvia que baña nuestro espíritu y nos recuerda la importancia de preservar este recurso vital Disfrutaremos del aire en cada paso, del tibio aliento del oxígeno preparado por las plantas Caminaremos por la tierra, por las grandes montañas, por los senderos, por las reservas de vida y futuro Y el fuego, representando lo más importante, su gente Quienes a lo largo de la historia mantienen sus tradiciones, su cultura y su identidad valletensana Con estas potencialidades, se construyó el primer resultado del proyecto de ecoturismo, la trenza del Valle de Tensa La participación de la Unión Europea se da a raíz del proyecto de desarrollo económico local El cual es una iniciativa que nace de la Unión Europea Con un socio a nivel nacional que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Y a nivel del departamento con la gobernación de Boyacá Yo creo que lo que el proyecto estaba buscando era la integración de todos los pueblos del Valle de Tensa Y creo que el testimonio más fiel y más que reafirma esto Es la trenza del Valle de Tensa, la trenza del ecoturismo que nos ha permitido integrar a los 14 municipios del territorio En una sola región y con visión prospectiva, creo que eso es lo más importante de rescatar Y obviamente el pegante de esa trenza es la calidad humana de la gente del Valle de Tensa Pues los resultados de este proyecto para la gobernación son muy interesantes En el tema del fortalecimiento empresarial para las MIPIMES de los servicios turísticos Ya que más que un fortalecimiento empresarial también se hizo un trabajo comunitario de sostenibilidad Cuando los prestadores de servicios son del territorio Parte de un tema cultural y pertenencia cultural Que es lo que nos hace diferenciar nuestros productos turísticos Y diferenciarnos como boyacenses y como valletensanos Entonces hace que este proyecto sea muy interesante por estos componentes Y que le den una mayor dimensión social, cultural y económica La trenza del Valle de Tensa está compuesta por tres hilos Cada una representa una temática Seguridad alimentaria, oficios manuales y los cuatro elementos Que serán los acompañantes dentro del recorrido del cual le invitamos a hacer parte A una distancia de tres horas desde Bogotá, capital de Colombia Y Tunja, capital del departamento de Boyacá Se encuentra el programa ecoturístico del Valle de Tensa Ofreciendo diferentes servicios como el del restaurante Los Guaduales Localizado en la vereda Guavita del municipio de Guayatá Donde encontramos una variedad de platos típicos de la zona Hechos con ingredientes tradicionales Y donde se resalta la importancia de los amasijos Como la arepa y mogoya guayatuna Muy cerca, se invita a disfrutar de una caminata por el sendero conocido como Esplendor Guayatuno El cual hace parte de la vereda Chitavita Se tiene la experiencia de participar de un taller demostrativo de Fique Se elaboran artesanías que utiliza la comunidad de la vereda Para elaborar productos como lazos, sombreros y bolsos Siguiendo con el recorrido, cerca se encuentra el municipio de Somondoco Visitando la empresa asociativa de trabajo La Esperanza Donde se entra en contacto con la artesanía Al participar de un taller de elaboración de productos artesanales Teniendo como materia prima la calceta de plátano Centro Recreacional Valle de Tensa Ubicado en la vía central Guateque Las Juntas Cuenta con modernas y cómodas instalaciones Ofreciendo servicio de alojamiento Gastronomía típica A la carta Y salón de recepciones Todo en un ambiente campestre Rodeado de zonas verdes La banda musical de Zutatenza Escuela de Música José Joaquín Salcedo Está conformada por jóvenes Quienes a través del aprendizaje musical Recuperan y fortalecen el patrimonio de toda una región Es la única banda que ha ganado dos veces el concurso nacional de bandas Ejemplo de trabajo y emprendimiento La música encuentra su complemento en la danza Y es así como en la población de Tensa La Asociación Cultural Chinguaya Invita a descubrir la pasión por los bailes y danzas valletensanas Todo un conjunto de saberes integrados Para el disfrute de quienes visitan Valle de Tensa Se invita a disfrutar de un delicioso plato típico de la región En el asadero El Boío del municipio de Garagoa Esta es una invitación a seguir disfrutando de la gastronomía de la región Para descansar en un entorno de naturaleza, paisaje y belleza La finca ecoturística El Encanto ofrece hospedaje rural En la vereda Juan y Camolino del municipio de Garagoa Donde se encuentra gastronomía típica y actividades complementarias Alrededor del recurso más preciado El agua, senderos, quebradas y la flora y fauna representativa de la zona Se invita a conocer gastronomía tradicional en Dulce Tierra Establecimiento donde se trabaja con alimentos orgánicos de gran tradición en la región Maíz, champa, chachafruto, huatila Para ser transformados en productos a base de maíz Como garullas, almohámanas, tortas, jugos, entre otros de calidad y sabor Saliendo vía Miraflores hacia la vereda Balvanera del municipio de Garagoa Se encuentra la Reserva Natural Privada El Secreto Lugar donde se promueve educación ambiental De conservación y preservación de los recursos naturales Indispensables para la existencia de seres vivos Apreciando flora y fauna de la región La granja Villa Lorena Localizada en la vereda Cucharero del municipio de Garagoa Muestra como a través de los procesos limpios Se puede manejar granjas autosostenibles Con beneficios nutritivos y económicos para lo local Las semillas y aromáticas Se procesan para integrar un producto orgánico de muy buena calidad Además, la finca ofrece platos gastronómicos tradicionales de la región Como el conejo al horno En el municipio de Santa María Se encuentra el Hotel La Esmeralda Localizado en la zona urbana Con capacidad para 100 personas Sus cómodas habitaciones Distribuidas en bloques Guardan un diseño armónico con el entorno Llenos de flora y fauna Representativa del municipio En el restaurante polideportivo Se ofrece servicio de gastronomía típica Donde la amabilidad y cordialidad Se conjugan con el buen servicio Para satisfacción del visitante En la finca La Isla Se ofrece un servicio de alojamiento En un entorno de naturaleza Descanso y servicio de alimentos programado En este caso, el desayuno va acompañado de amasijos tradicionales En horno de barro Que a la vez le otorga un sabor inconfundible En Santa María Se encuentra la ONG Descubrir Quienes a través de caminatas Charlas y actividades con la comunidad y visitantes Trabajan en la importancia de conservar y preservar La biodiversidad de Santa María Y el Valle de Tensa Viajando a través de túneles hechos artesanalmente en los años 70 El destino a visitar es el Sendero La Esmeralda A cargo de servicios ecoturísticos Los Clavellinos Este hace parte del Camino Nacional del Meta Utilizado por antiguos pobladores Cuando aún no existía infraestructura vial Se disfruta de un asombroso paisaje de cascadas Montañas y la represa de Chivor El proyecto de ecoturismo implementó un plan de mejoramiento En torno a la señalización, seguridad e interpretación de un sendero Con una temática basada en tradición oral del lugar Como ejemplo a seguir para implementar en otros senderos de la región Estos son otros recursos naturales Que acompañan el recorrido Y hacen parte de la trenza del Valle de Tensa Considerados íconos de la región Un hermoso paisaje se disfruta en Finca Crecer Localizada en la vereda La Vega Del municipio de Macanal Donde el paisaje se torna ensoñador y abrumante Aquí se ofrece servicio de gastronomía típica de la región Y hospedaje en cómodas cabañas Lo maravilloso de la trenza del Valle de Tensa Es que está conformada por varias rutas De las que hacen parte otros beneficiarios del proyecto Como la Finca al Porvenir Del municipio de Guayatá Localizada en la vereda La Junta La cual ofrece alojamiento Y se caracteriza por contar con granja autosuficiente Los Arrayanes Sendero ecológico localizado en el municipio de Macanal Representativo de la naturaleza exótica de esta zona Hotel Miramar Localizado en la zona urbana del municipio de Macanal Ofrece servicio de alojamiento en un entorno seguro y familiar Agua Caliente Termales Establecimiento que ofrece alimentos Y un área húmeda Con servicios de piscinas termales De agua dulce Tunapa Grupo de informadores turísticos del municipio de Pachavita Que basan su ideología En la conservación y preservación del recurso natural Sendero Verde Esmeralda Con su trabajo en pro de la buena práctica ambiental Y el trabajo relacionado con artesanías En el municipio de Chivor Costumbres típicas Campohermoso Localizado en el municipio de Chivor Con gastronomía típica como el avío chivoreño Vinos San Miguel Arcángel Proyecto de vino artesanal Cultivado en el municipio de La Capilla Veredas y habitados del municipio de Guayatá Que trabajan en beneficio de toda una comunidad A través de procesos de sostenibilidad La Corporación Turística Valle de Tensa Que articula la actividad turística de la región Todas las rutas podrán ser vistas en la página web www.trenzadelvalledetensa.com Definitivamente el Valle de Tensa Es un pretexto para labrar sueños Es un pretexto para hilar la trenza Para trenzar emociones, afectos, recursos, potencialidades Y para posicionarlo como un escenario realmente Donde sus gentes son su principal agregado Y formamos parte De la trenza Del Valle de Tensa De la trenza De la trenza De la trenza De la trenza